Bueno yo iniciando la configuración del juego y para tener mejores canteranos como pueden ver vienen estas opciones que es la tasa de desarrollo de veteranos y la tasa de desarrollo de fuerzas básicas Aquí lo que nos quieren dar a entender es que tan rápido quieren que nuestros jugadores crezcan durante el proceso de las temporadas a lo largo de sus carreras Y lo más recomendable es que si tú tienes un equipo pequeño la opción que pongas es rápida porque vas a tener jugadores muy rápido con medias bastante altas Pero si cuentas con un equipo que tiene un presupuesto alto, un equipo grande, mi recomendación es que sea lento porque así vas a poder tener y vas a poder llevar y formar a los siguientes jugadores de tu equipo poco a poco Dentro del menú de las fuerzas básicas vamos a encontrar un menú totalmente nuevo con opciones totalmente nuevas Como una de ellas es el tema del plan de desarrollo de cada una de las fuerzas básicas en donde vas a poder tú administrar diferentes ejercicios o posiciones para que el jugador vaya agarrando un gran progreso a lo largo de su carrera y vaya creciendo su media Y aquí te vas a dar cuenta que tan bueno es en diferentes posiciones dependiendo las semanas que se vaya a tardar el jugador en cambiar ya sea de posición Por otro lado tenemos la posición que podemos cambiar también diferentes posiciones de nuestro jugador y es mucho más probable que este jugador domine ser un extremo derecho a que sea un centro delantero ya que se tarda 73 días A comparación del extremo derecho que solamente se tarda 2 entre más posiciones y más progreso tenga el jugador mucho más rápido va a crecer de media Esta carrera nos van a dar bastantes opciones para poder elegir a nuestra cantera Mi recomendación es que el potencial que tenga va a depender mucho si el jugador se queda en el equipo o no Por ejemplo este jugador Lerai que tiene un potencial de 75 la verdad para el equipo que traigo y posiblemente cualquier equipo que traigas no va a ser lo suficientemente bueno para que tú tengas a este jugador en tu equipo Y a diferencia de estos dos que a pesar de que su media es de 45 tienen 15 años y que posiblemente a lo largo de los dos años que podría ascender al primer equipo ya con 17 o 3 con 18 años ya puede crecer una gran media Te recomiendo que a estos jugadores pues les hagas el cambio de posición trabajes con su progreso y vas a ver suficiente rápido ese crecimiento de media Por otro lado también el tema de los reclutadores juveniles como pueden ver tenemos 3 opciones para poder reclutar Y a diferencia del FC24 tenemos bastantes países para poder reclutar En este caso vamos a Norteamérica y vamos a reclutarlo en Estados Unidos A diferencia del FC24 vamos a darle 6 meses y vamos a ver esta diferencia Que por ejemplo tenemos la libertad de poder elegir hasta 4 posiciones por reclutador Pero aquí que te recomiendo mucho que te vayas rápidamente a tu plantilla y que veas que clase de posiciones estarían faltando O que posiciones tu creerías que tu equipo pudiera mejorar y que fueras y mandaras al reclutador a estas posiciones que estas tu seleccionando Porque a lo largo del tiempo de que el reclutador este haciendo su trabajo de buscar jugadores Pues puede atraer jugadores en las posiciones en donde realmente estas necesitando Por otro lado también vamos a darle la parte de avanzar y nos va a dar que tipo de roles vas a necesitar Dependiendo de la posición en la que tu estés también buscando También te recomiendo que vayas también a la plantilla de tu equipo Y que veas por ejemplo si necesitas un MCO que tipo de rol tiene ese MCO Si es delantero sombra, si es creador del juego Lo mismo con los demás jugadores, medio derecho Que necesitas un medio campista lateral también te lo va a buscar Y así con las posiciones que tu vayas buscando Vamos hablando de la parte de los reclutadores Como seleccionar un reclutador excelente Por ejemplo aquí tenemos la suerte de que tenemos un reclutador que tiene 5 estrellas de experiencia y 5 de criterio ¿Cuál va a ser la mejor opción para poder yo seleccionar? A diferencia de a mi que me están saliendo un reclutador excelente con 5 estrellas de cada uno Que es lo que yo tomaría en cuenta que tuviera las 5 estrellas O la mayor de las estrellas en la parte del criterio El reclutador va a traer jugadores mucho más acorde a tus lineamientos Acorde a lo que estás suponiendo Para que este sea lo suficientemente preciso al momento de traer jugadores De otro lado también juega el torneo de las fuerzas básicas Porque este te va a ayudar bastante a que tus jugadores Pues puedas ver el crecimiento de media Por ejemplo vas a poder jugar con un equipo de jóvenes de las fuerzas básicas Y si ganas este torneo es muy probable que el crecimiento de estos jugadores sea bastante alto O que crezca muy rápidamente durante la temporada Así que empieza a identificar que jugadores te están poniendo dentro de este torneo de Rush Porque es muy probable que estos jugadores que están poniendo Sean las próximas figuras de tu equipo Y que tengas que estar entrenando e invirtiéndoles tiempo Para convertirse en los próximos jugadores del equipo Esta es la forma muy sencilla para que tus jugadores de la cantera Crezcan lo suficientemente rápido Y puedas tener un equipo bastante bueno en la creación de canteras Así que déjame en los comentarios si te funcionó este tutorial Y te voy a dejar aquí más videos Para que te puedas saber más contenido de FC-25